¿Qué es la máquina de origen Brasil? Esta es una máquina de origen Brasil, XMG es la mayor fabricante de maquinaria china. Ahora tiene una fábrica en Brasil, en la ciudad de Pouso Alegre, Minas Gerais. Esta es una máquina de motor Cumi brasileño, 6 cilindros, con 180 caballos de fuerza. Es una máquina realmente para la construcción. ¿En cuanto a las prestaciones? Te comento, cabina, aire acondicionado, una visión increíble, 12 pies tiene la hoja. Así que, como te decía, es una máquina realmente óptima para las condiciones de trabajo más forzosas. ¿Consumo? Consumo, esta máquina, su consumo es de 16 litros la hora. Es un consumo bajo para la fuerza que tiene ese motor. ¿Tiene garantía? Garantía de dos años. Nosotros le vamos a brindar todo el apoyo técnico, tanto en la parte mecánica como en la parte de operarios, al municipio de San Antonio. ¿Comparable a qué, en cuanto a la potencia de este motor? Este motor, ya te digo, en marcas tradicionales, no podemos ir a una 140K de Caterpillar. Ella es superior a eso. Hoy por hoy, el municipio de San Antonio ha adquirido la herramienta para hacer lo que es construcción de caminería rural, que realmente le va a cambiar la calidad a los trabajos.